Nosotros aquí en el piso nos visita la decana del Departamento de Humanos, Mercedes Cáceres, porque, bueno, empieza hoy el Congreso Popular Internacional en Defensa de la Educación Pública. Decana, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, no sé si está bien. Bien cerquita del micrófono, acérquelo sin problema. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Corriendo, me imagino. Corriendo, sí, 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 pero bueno, eso da cuenta, como vos decías, de que en la UNLAR pasan cosas. Y yo creo que tienen que pasar estas cosas buenas que tienen que ver con los congresos, con las jornadas, que es lo que nos debería atravesar constantemente, porque somos un espacio de formación académica. Nuestra tarea central tiene que ver con la educación y en eso deberíamos estar ocupándonos todos los días. Todo el tiempo. Y qué más que hablar en este momento, ¿no?, de la defensa de la educación pública, decana. Sí, nosotros estamos realizando, como lo hacemos anualmente con la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, los eventos que nos convocan, que tienen características particulares cada año. En este caso es el decimoprimero Congreso Popular e Internacional en Defensa de la Educación Pública, en la cual nosotros participamos y de alguna manera apostamos, porque esa es por lo menos nuestra tarea de defender, y sobre todo este año que se ha visto tan atacada, y sobre todo las universidades nacionales en las cuales podemos dar cuenta y fe de que fue un objetivo que no ha sido considerado ni tenido en cuenta, ustedes saben, la defensa y la pelea que tuvimos que hacer, y que seguramente no va a ser la última marcha que nos convoque este año, porque hablando de defensa, ustedes saben que esta semana hemos tenido paro, la semana que viene vamos a tener paro, y esto tiene que ver con la recomposición salarial que los docentes tenemos que tener en pos de que las brechas salariales han quedado muy por debajo de lo que la inflación ha dejado para todos los trabajadores en general, pero en este caso estamos hablando de los docentes universitarios, y en particular, por eso también siempre apostamos a la defensa de la educación pública y de la universidad en particular, porque creemos que es el arma esencial para luchar en estos contextos tan adversos. Ahora, decana, ¿cuál es la importancia de llevar justamente esta defensa y esta lucha a un congreso? Particularmente tiene que ver con trabajar sobre temáticas en particular que creo que para poder defender una educación, y lo primero que tenemos que estar es informados y formados para eso, los debates culturales, ustedes saben bien, los discursos hay que combatirlos desde el conocimiento. Si nosotros no logramos conocer nuestra historia, por este caso, este congreso popular e internacional, tiene que ver con un proyecto de alguna manera, conmemoran los doscientos años de la victoria de Ayacucho, y también por un proyecto colectivo de nuestra América y por la soberanía. Entonces, dentro de esas temáticas que se plantea el congreso, son ejes, por ejemplo, el uno, la soberanía y los contextos disputas en el campo de la cultura, la política y la geopolítica. Vaya si hay disputa cultural, ¿no? Vaya si hay. Entonces, me parece que esta crisis que hay ahora mundialmente, y donde movimientos neoliberalistas están tomando la vanguardia en esto, yo creo que lo primero que tenemos que saber es conocer, identificar, para poder luchar de alguna manera, y me parece que esto, ustedes siempre saben que las universidades, ¿por qué son combatidas? Precisamente porque forman pensamiento crítico, de alguna manera genera la posibilidad de lograr la confrontación. Dicenso. El disenso, y eso es lo que no se quiere en estos momentos. Históricamente atacado eso. Históricamente, por eso digo, uno de los ejes tiene que ver con la soberanía y los contextos, el eje dos tiene que ver con Ayacucho, historia, identidad y proyecto, el tercero tiene que ver con debates y combates en torno de la soberanía pedagógica, y, o sea, esa relación íntima que hay entre política y educación, porque es lo que nos atraviesa a todos, hay que hablar de proyectos educativos, esto creo que es central en este momento. Creo que sí, nunca se tienen que dejar igual que debatir, ¿no? Nunca, nunca, y sobre todo para poder construir un sujeto político. Si no, si la educación no se plantea esto, es muy difícil que podamos construir el sujeto político que necesitamos, por ejemplo, para estos contextos. Y, perdón, y la última parte, digamos, ya es un trabajo en comisión, porque el trabajo de articulación que nosotros hacemos con, digo, como universidad y como departamento en particular que hacemos con AMP, tiene que ver con la Cátedra de Pensamiento Pedagógico Latinoamericano, esa es una tarea que la sostenemos permanentemente, y hay un punto central que es de trabajo en comisión que va a tener que ver con el movimiento pedagógico latinoamericano, y en eso va a ser un lugar de encuentro para conocer las experiencias de docentes de este movimiento pedagógico, que me parece que son los puntos de encuentro necesarios. Bien, pensaba, Decana, en una, quizás una intención que mueve probablemente el Congreso de seguir debatiendo, ¿no?, y hacerlo en un ámbito universitario. Ahora, ¿qué le pasa a los docentes y a las docentes? ¿Hay una demanda de debatir estos puntos? Mira, yo creo que en estos momentos hay como cierta inercia producto de esta desmovilización. Yo, miren, recién vengo de la apertura de unas jornadas de historias que ya les voy a comentar. Sí, ayer hacíamos una entrevista con el profe Fumito. Y de pronto, algo que sacamos permanentemente como común, porque aprovechamos para homenajear a la profe Tenti, una profe que se jubiló en pandemia, y que nunca pudimos darles las gracias por los servicios prestados, y sobre todo porque ella participó en la creación de la carrera de historia. Y ella decía, y me lo comentaba, la veo vacía la universidad, la veo sin alumnos, sin profe, y la verdad que a mí me preocupa, porque ese es el punto donde uno tiene que encontrarse para poder debatir y crear este sujeto político. Si no tenemos puntos de encuentro, la virtualidad es un punto de encuentro, pero cuando está programada y pensada para un objetivo en particular. Y nosotros los docentes del la UNLAR, no digo que no haya excepciones, pero no somos profesores de la virtualidad, somos de la presencialidad. Y dejando de lado esos puntos de encuentros naturales que hace a la ciudadanía universitaria en general, y se hace difícil poder pensar en el debate y motivar para hacerlo. Creo que eso es un punto que hay que empezar a trabajar para podernos constituir nuevamente en el espacio de creación de conocimiento, de debate, de conciencia política, y sobre todo para poder trabajar en la formación de estos sujetos que tanto anhelamos. ¿Quiénes van a participar? Estamos charlando con Mercedes Cáceres, que es decana del Departamento Humanas, por este Congreso Popular Internacional en Defensa de la Educación Pública, que va a arrancar hoy, y también se va a realizar mañana aquí en la UNLAR. ¿Van a participar, decíamos, figuras internacionales, decana, quiénes van a venir? Sí, en el primer eje, por ejemplo, tenemos al Magister Pablo Inme, que es del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorrini, que es de Capital Federal, también va a estar la doctora Miriam Gorman y la doctora Chirinos, que son de AMP. También va a estar, por ejemplo, nuestra profesora, hay un eje particular que va a estar presente el embajador del Estado de Palestina, hay un representante del Estado de Palestina, porque hay un punto central que tiene que ver con los debates y combates en torno a la soberanía pedagógica. Ahí va a estar presente este representante de Palestina, el profesor Rogelio de Leonardi, y como representante también del UNLAR, la especialista María Inés Názar, que es docente de la carrera. También hay otros participantes y referentes que también va a estar Norberto Galiotti, coordinador de la multisectorial de Solidaridad con Cuba. Va a ser bastante intenso. Bueno, interesante para la región también, no pensar la educación desde la región. Sí, sí, y seguramente hago esta referencia a esas representaciones, porque, bueno, tiene la participación de los docentes de la provincia en general. También está pensado para docentes de la UNLAR, estudiantes avanzados o graduados, porque es parte del compromiso que hacemos con AMP, del intercambio, porque nos interesa, creo, a ambos, la formación docente, que es la que creo que hay que fortalecer, y sobre todo porque hay que hacer estos aportes a las construcciones curriculares y a los proyectos pedagógicos que tengan que ser, de alguna manera, en clave emancipadora, porque creo que esa es nuestra tarea. Mercedes, ¿cómo tienen que hacer los interesados de Canal para participar? ¿Hay que acreditarse? Hay que acreditarse, la jornada empieza mañana y el sábado. Ah, 15, claro, 16 y 17, perdón. 16 y 17. Bien, ahí va. Mañana, 8 y media, empieza el proceso de acreditación, acá en la sala académica, ahí se va a dar, y a partir de las 9 horas es el acto inaugural, y posteriormente a 10 horas ya empezarán las conferencias que se van a desarrollar acá, adicionalmente, si necesitan, algunas se trasladarán al quinto módulo, porque siempre lo hacemos así, eso va a ser durante la jornada hasta más o menos las 18 horas, y el sábado continuamos también a partir de las 9 de la mañana, con dos jornadas que terminarán hasta las 14 horas, más o menos. Bien, ahí nosotros ahora en la página vamos a dejar toda la información detallada para que, bueno, quienes les interese puedan saber un poco más sobre todo del programa. De Canal, aprovechamos ya que está acá, momento, sobre todo, y de aquí hasta fin de año se va a hablar de la situación electoral en la universidad, tenemos elecciones en el mes de octubre, que, bueno, fue una de las, quizás de las primeras en las que habló de su intención de, bueno, de ponerse a consideración de la comunidad universitaria para llegar al rectorado y poder, bueno, gobernar la universidad en los próximos años. ¿Es así? Sí, es así, es una, digamos, una propuesta que lo hemos pensado con los compañeros y compañeras para ponernos a consideración en las próximas elecciones, en este caso para el rectorado, porque yo ya vengo transitando desde la toma en adelante en distintas oportunidades, en distintas situaciones para consejera departamental, para conciliaria y para decana, me he puesto a consideración y creo que en base al trabajo que uno viene llevando a cabo, trabajo político, porque, de política universitaria, ¿no? Sí. Y también al trabajo de gestión, es que consideramos que en esta ocasión hay que tratar de aportar para la construcción y para recausar un poco la Universidad Nacional de La Roja, que hoy creo que, como hice mención hace un rato, no está transitando los mejores momentos. La verdad que a mí, como integrante de la comunidad universitaria y como integrante del Consejo Superior, no me gusta lo que cada fin de mes podemos transmitir a la comunidad, desde un espacio donde quizás deberíamos estar trabajando en la construcción de normativa, actualizándola, transitando planes de estudios, mejoras, temas, desde lo central que vuelvo a decir es lo académico, deberíamos estar debatiendo y quizás discutiendo todo lo que ustedes quieran. Pero nos atravesaron otros temas que solo dejaron para la comunidad esta muestra de muchas mezquindades, de poco pensamiento en el objetivo central que es lo que nos tiene que llevar. Y en este sentido de armado de su propuesta de candidatura a rectora de Cana, bueno, ¿cómo viene trabajando con los distintos espacios, con los distintos sectores? La universidad tiene una propuesta electoral que tiene que comprender a cuatro estamentos. Sí, sí. Bueno, ¿con qué sectores viene trabajando? Mira, la construcción uno la tiene que hacer con todo. La universidad tiene esta particularidad, ¿no? Este, venimos por este lado, la situación a veces hace que uno pueda seguir construyendo con las mismas personas. Porque los espacios políticos acá se construyen coyunturalmente para las elecciones y posteriormente por acuerdos, desacuerdos, por diferencias, por intereses, por mezquindades, se desarman. De hecho, yo he transitado en algún momento por un espacio MUT, y yo me acuerdo un primer programa que yo vine después que gané las elecciones acá de Cana, y tomo eso, porque yo dije que veníamos del MUT, del FACU, FACUMAS, y después no sé en qué nos transformaremos, como os dije en ese momento, y bueno, la oportunidad hizo que uno tenga que transformarse y reconfigurarse con compañeros de la comunidad universitaria, que en algún momento quizás estuvimos en veredas opuestas. O sea, que no descarta tener este diálogo con compañeros o con sectores que hoy son de la oposición. Para usted, en definitiva, que llegó por el espacio FACU en su momento. Claro, compañeros, el espacio FACU entiendo que está bastante diluido, y que de alguna manera se tiene que reconfigurar, y actores centrales de ese FACU pasaremos a integrar espacios nuevos, que me parece que eso amerita, porque uno de cada elección tiene que sacar una experiencia. ¿Qué es lo que pudo concretarse y qué no? Yo aprendo, aprendo de todos los procesos, y qué estuvo bien y qué estuvo mal. Y el diálogo se hace con todos. Es totalmente abierto. ¿En cuanto a estamentos y espacios políticos? Hay espacios políticos. Estoy hablando de manera abierta, porque creo que la construcción tiene... Por supuesto que uno con algunas personas tiene mayor afinidad que otras, a veces ideológicamente también, creo que hay cuestiones que uno... luchas que uno sostiene y que no las va a perder por ocupar un espacio político. La universidad tiene esto. Quizás haciendo diferencias con otros contextos de actuación política, esto ha generado una particularidad, porque creo que el objetivo que nos tiene que unir es la Universidad Nacional de La Roja. Y sobre todo, la centralidad que tiene que ver con reflotar la actividad académica, que ha sido bastante vapuleada y no tenida en cuenta. Y lo digo con conocimiento de causa, donde los departamentos nos hemos visto fuertemente afectadas con pérdidas de cargo, recuperando. Y ustedes saben que si no hay estudiantes, no hay docentes, no hay trabajo para todos los demás, que es lo central acá. Y eso, la verdad, que no fue tenido en cuenta en este proceso. Y particularmente con los trabajadores no docentes de Cana, ¿qué piensa trabajar? ¿Cómo lo piensa trabajar desde ese lugar? Yo creo que todos los... acá hay una amplia comunidad de trabajadores no docentes. Y le pregunto esto porque somos todos trabajadores no docentes aquí. No, no, no. Y con distinta pertenencia, ya hablando, con distinta pertenencia gremial y también algunos que son con pertenencia gremial, pero también son como independientes y que quieren cambios. El diálogo se va a hacer con todos. Y creo que acá no tiene que haber ni cucos, ni sectores que sean mirados de otras maneras. Yo creo que acá, por ejemplo, hay un sector que que ya está definido y que, bueno, decidió optar y me parece muy bien. Entonces, el diálogo lo vamos a hacer con aquellos que quieran participar de este proyecto y que puedan construir. No estoy hablando de nadie en particular y estoy hablando de todos los docentes, los no docentes, porque algunos estarán adheridos a un sistema, otros están y son líberos, como yo digo, y otros sí tienen un compromiso con cierta asociación y con todos ellos se va a hacer diálogo. ¿Hay compañero de fórmula, Mercedes, o compañera? Estamos en eso. Sería muy bueno que podamos generar con... Hay dos conversaciones hechas y tiene que ver con hombres y con mujeres. ¿Dupla femenina? ¿Es probable? Y el estatuto nos permite y en eso quiero recalcar... Che, en esto quiero recalcar porque últimamente hemos estado como queriendo alterar muchas cosas y la verdad que eso no me parece y esto está dentro de lo permitido. No está nada cerrado, pero son las posibilidades que hay. Hay hombres y hay mujeres. ¿No quiere alargar el nombre? No, 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 no. Nombre del espacio tampoco está definido. Sí está, sí está, pero lo vamos a hacer como corresponde, como corresponde haciendo un lanzamiento. Un lanzamiento concreto. Muy cortito de cara, pues ya estamos con el tiempo, nos hacen que cerremos. Ayer, bueno, el Superior tomó una decisión sobre la cláusula transitoria. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué afecta, perdón, a los candidatos? Yo creo que la cláusula transitoria en la situación que está la universidad es absolutamente necesaria. La verdad que eso no se pone en duda. Lo que sí me generó duda, y lo hice públicamente, es el momento en que se habilita y la forma en que lo hicimos. Digo lo hicimos porque yo voté a favor y sobre todo cuando había un recurso presentado sobre una resolución que uno lo rechace y habilita una vía legal. Por lo tanto, esto a lo mejor, y espero que termine aquí porque hay un proceso electoral en marcha, puede tener una vía y un camino legal. Y no sé si ha sido el momento adecuado, eso es lo que pregunté yo, si ha sido el momento porque el proceso electoral ya está en marcha. Lo correcto, y como algunos que hemos transitado otros procesos electorales, siempre lo hemos hecho antes de que comenzara el proceso electoral, cuando la... o sea, es poner las condiciones para el proceso. La verdad que eso para mí es una preocupación, porque ya estamos en un proceso y no sería bueno que se vea interferido por algo. Gracias, Decana. Estamos con tiempo cumplido. La vamos a invitar seguramente de acá hasta fin de año vamos a tener más tiempo. Esperamos que nos dé la primicia también del compañero Fórmula o compañera. ¿Cuál? Seguro. Se van a enterar. Se van a enterar y bueno, y agradecer y invitar a las jornadas de historia que están desarrollándose en el quinto módulo. Ahora nos repasamos. Hoy y mañana. Gracias, Decana. Muchas gracias. Gracias, Decana. No, por favor. Mercedes Cáceres, la decana del Departamento Humanos.